Muy buen día, ya es viernes, viernes 25 de octubre del 2019, mi nombre es Mariano Riva Palacio, qué bueno que nos acompañas. Cerramos la semana con este programa que lo hacemos especialmente para ti, para estar enterados de los temas de salud de México y el mundo, conocer a detalle los padecimientos, por supuesto, siempre de la mano de los mejores especialistas de nuestro país que nos visitan todos los días en Código Salud. Hoy vamos a desarrollar tres temas y vamos a platicar precisamente con los médicos, los mejores de México, para resolver todas nuestras dudas. Y te doy un adelanto de los tres temas que vamos a desarrollar este programa el día de hoy, este viernes, en Código Salud. ¿Has escuchado hablar de la ictericia? Es el exceso de la bilirrubina en el organismo que genera al particular tono amarillento de la piel, incluso de los ojos. ¿Por qué se sube la bilirrubina? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué los médicos lo detectan? Y sobre todo, ¿cuál es el tratamiento que tiene? Quédate con nosotros para resolver todas estas dudas. El segundo tema, vamos a hablar de artritis reumatoide. Esta enfermedad afecta las articulaciones hasta deformarlas a nivel avanzado. Afortunadamente existen en nuestro país y a nivel mundial tratamientos muy efectivos para regresar en la mayoría y en la medida de lo posible, todo el movimiento en las articulaciones que tienen los pacientes y que tengan una vida prácticamente normal. Y lo sabes, los viernes son viernes de salud visual. Hoy vamos a hablar del examen oftalmológico. Su objetivo principal es evaluar la fisiología y la anatomía de los ojos. ¿Te has practicado un examen oftalmológico? Deberías hacerlo. ¿Ya comenzaste con algunas dificultades al ver? Lo importante es que te practiques este examen y te vamos a decir por qué conviene hacerlo. Mi nombre es Mariano Rivapalacio y este es el programa número 117 de Código de Salud. Y en más información de salud te platico que la fecundidad en México ha disminuido considerablemente, pues en 1960 las mujeres tenían en promedio 7 hijos y ya para el 2018 el número se redujo prácticamente a 2. Esto de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El decremento del 70% se asocia con mayores niveles de escolaridad y con el proceso de urbanización, ya que en las ciudades se recurre mayormente a la práctica anticonceptiva. La encuesta nacional de la dinámica demogárfica 2018 reveló que la tasa de fecundidad entre mujeres con algún grado de escolaridad primaria fue de 2.82 hijos por mujer y de 1.75 en promedio para las que contaban con algún grado de escolaridad en el nivel medio superior o superior. Te platico también que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, anunció que el presupuesto del sector salud para el 2020 incluye la creación de 19.763 plazas, de las cuales 10.794 son para el Seguro Social. Destacó además que las plazas para el IMSS 5.196 serán destinadas a cumplir la demanda del nuevo programa de doctores de tiempo completo y para el servicio médico de urgencias. Mil plazas las ocuparán nuevos médicos especialistas, 1.546 para los residentes y 3.052 para los programas de obras de actividades de limpieza y de higiene. Mientras la Organización Panamericana de la Salud alertó sobre el incremento en el consumo de alimentos y bebidas ultraprocesadas que, aunque son de pobre calidad nutricional, reemplazan las comidas caseras más nutritivas en las dietas de las familias de América Latina y el Caribe con graves efectos para la salud. Informó que entre el 2009 y el 2014 la venta de estos productos crecieron 8.3% en la región y que se prevé que en el 2019 el aumento sea de 2.2, 9.2% más. Un informe de la OPS aprobó que el aumento en el consumo de alimentos y bebidas de este tipo ha sido un importante impulsor de las crecientes tasas de sobrepeso y obesidad. Vamos con el primer tema del día este viernes en Código Salud. Vamos a hablar de la ictericia. Es la coloración amarillenta de la piel y segregaciones mucosas. Esto por el incremento de la bilirrubina en el organismo, el cual se acumula en los tejidos debido a que el cuerpo no puede desecharlas. Te presento la nota para que tengas más detalles y ya regresamos a platicar con el Dr. Luis Alberto Espino. La ictericia es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas debido al aumento de la concentración de la bilirrubina en la sangre, la cual es un desecho de la hemoglobina, que es el contenido principal de los glóbulos rojos. Esta bilirrubina es transformada en el hígado y transportada a través de la vía biliar al intestino delgado y se elimina por las heces. Cuando el hígado falla, la bilirrubina no se puede eliminar y esto genera una acumulación provocando el tono amarillo. Entre los síntomas más frecuentes de la ictericia se encuentra la fatiga, un constante dolor abdominal, así como pérdida de peso, heces pálidas, orina oscura y comezón. Aunque todos pueden padecer la ictericia, es importante señalar que son por causas diferentes. En recién nacidos se llama ictericia neonatal, la cual aparece en la mitad de los niños recién nacidos, incluso sanos, solo representa la inmadurez en los mecanismos de transformación de bilirrubina en el hígado y esta podría durar tan solo dos semanas en promedio. Mientras tanto, en el adulto, la ictericia debe ser considerada como un síntoma de una enfermedad y evidentemente, acudir al médico. Es importante recordar que la ictericia no es una enfermedad como tal, sino un signo clínico visible de un proceso patológico. Bien, vamos a entrar a detalle, vamos a conocer más datos sobre este padecimiento, por qué se origina, cuáles son las causas, hay tratamiento, hay cura. Vamos a hablar directamente con el doctor Luis Alberto Espino, él es coloproctólogo o es especialista en cirugía gastrointestinal, quien nos visita nuevamente aquí en el estudio de Código Salud. Luis Alberto, bienvenido, gracias doctor por estar con nosotros, buen día. Al contrario, muchas gracias, buenos días. Muy importante, fíjate que incluso me estaba acordando cuando estábamos platicando el día de ayer sobre el tema, que hay una canción, se me sube la bilirrubina, ¿no? ¿Qué es la bilirrubina y por qué causa esto que se llama ictericia? La bilirrubina es una sustancia normal de nuestro cuerpo que se produce por la destrucción de un componente de nuestra sangre, los eritrocitos, de manera normal producimos, pero producimos una pequeña cantidad y el que se encarga de esa situación de que no sea en exceso va a ser nuestro hígado. Cuando alguna de estas situaciones se destruyen más células, más que células, más elementos formes, más eritrocitos, o falla el hígado, o donde debe de correr la bilis, es decir, de nuestro hígado, vesícula y posteriormente a nuestro intestino, hay alguna obstrucción en cualquiera de estos tres lugares o en cualquiera causa que afecte estos tres procesos, nos puede provocar una elevación de esta bilirrubina y el signo, como bien lo comentaron ustedes, va a ser la ictericia, que adquiramos una tonalidad o un color amarillo en nuestro cuerpo. Entonces, el origen de todo esto es en el hígado, ¿cierto? La gran mayoría de las veces. La gran mayoría de las veces. ¿Por qué ocurre en la gran mayoría de las veces? Porque un pequeño porcentaje de pacientes, quizás sobre todo nosotros como mexicanos, como raza, no tenemos tanto esas enfermedades, pero va a haber gente que provoque, mejor dicho, que tenga hemólisis, es decir, que destruya mucho sus células o sus componentes de la sangre llamados eritrocitos. Y esa gente también puede tener ictericia, pero lo más frecuente sea una enfermedad del hígado, una inflamación, una falta de capacidad para metabolizarlo, o también una obstrucción de los conductos por donde normalmente va a recorrer nuestra bilis, que lleva bilirrubina. Así es. ¿Y esto se presenta, digamos, en algún momento de la vida, por alguna circunstancia, algún efecto, digamos, a un medicamento, algún daño propiciado directamente en el hígado? ¿Hay un sector, tanto sector específico como un factor específico? No forzosamente. Sí, por ejemplo, los recién nacidos es muy frecuente que se puedan poner amarillos en el transcurso de los primeros días. De hecho, todos los que hemos tenido hijos vemos que los ponen a sus bañitos de sol o fototerapias específicamente. ¿Esto les ayuda? Esto les ayuda a metabolizar a un componente más fácil a esas pequeñas edades de la vida, la bilirrubina. Y si no se produciera eso, podría llegar hasta a ser tóxica. Pero fuera de esa situación, las enfermedades no tienen alguna predilección de algún grupo etario, ¿no? Puede ser desde a un niño que le dé una hepatitis y por esa inflamación del hígado adquiera posteriormente una tonalidad amarilla. Puede ser una mujer o un hombre de 30, 40, 50 años que una piedra se le escape de la vesícula, tape los conductos biliares y se ponga hectérico amarillo. O puede ser alguien en el transcurso de una edad avanzada, a lo mejor por una cirrosis, por una metástasis, que el hígado ya no funcione bien y de igual manera esa falta de función se traduzca como una hectérico amarillo. Vaya, y la coloración es por el color propiamente de la bilis. Es correcto, sí. Sí, es un poco más frecuente verlo en pequeñas elevaciones, por decirlo, 2, 3 miligramos por decilitro, en nuestras mucosas, como bien lo comentaban, ojos por debajo de la lengua, cavidad oral. Incluso es un poquito más fácil en la gente de té, es un poquito más blanca, que en nuestros pacientitos un poquito de té es más oscura. Pero en cifras muy elevadas, es muy notorio ver a alguien literalmente amarillo, ¿no? Habitualmente esas son cifras arriba de 5 o 6 miligramos por decilitro. Digamos que la característica principal es el color amarillento. Sí. Esto digamos que es notorio, finalmente se aprecia, se ve. Es correcto. Pero, ¿qué otro tipo de daños genera el que se suba la bilirrubina? Muchas veces esto va de la mano con que nuestra orina ya no es amarillo claro o transparente, sino que se vuelve lo que llamamos coluria, que significa que la orina es muy oscura, como Coca-Cola, como canela recocida, como refresco de manzana. O, si tenemos una obstrucción de que la bilis llega a nuestro tubo digestivo, la materia fecal adquiere esa coloración verde, amarilla, café o alguna de esas tonalidades, también gracias a la bilis. Si hay una obstrucción, si la materia fecal no lleva bilis, se vuelven evacuaciones pálidas, blancas, como cal, como yeso, lo que llamamos hipocolia o acolia. Entonces, el interrogatorio, los antecedentes, nos puede orientar si es el hígado, si es una obstrucción o, en menor caso, y más desde el punto de vista del especialista en hematología, si es que están destruyendo sus células excesivamente. ¿Hay algún factor genético o no tiene nada que ver? Habrá algunas enfermedades en específico que sí pudieran tener alguna influencia genética. Incluso, volviendo al tema del hemólisis, a los recién nacidos les hacen el famoso tamiz neonatal, en muchos lugares se le ha ampliado, y ciertas enfermedades que predisponen a estas hemólisis se pueden detectar en edades muy tempranas, pues para prevenirlas. No es tan frecuente en nuestra población. A lo mejor habrá algunas ciertas enfermedades que también las podrían adquirir por parte de la herencia de sus padres. Pero la gran mayoría de los padecimientos que terminan con este signo llamado ictericia va a ser algo adquirido. O sea, la ictericia es propiamente la coloración amarillenta. Es el término que se le da a esta manifestación o a este síntoma, por decirlo de alguna manera. Es correcto. Es un signo porque lo vemos prácticamente. ¿Se aprecia? Se aprecia. Si bien es muy cierto que de la mano con esta ictericia, muchas veces el paciente tiene ataque al estado general, cansancio, puede tener fiebre. Hay otras manifestaciones. Hay otras manifestaciones y muchas veces pueden también tener un prurito, una comezón muy intensa. Pero como tal es un signo que nos hace buscar el por qué. ¿Qué enfermedad la está condicionando para llegar a un adecuado tratamiento? Ahora, comentabas al principio, Luis Alberto, que todos tenemos la bilis. Sí. Sí. Algunos lo manifiestan más y otros. ¿De dónde viene exactamente que se te derramó la bilis? Por eso estás como más enojado. ¿Hay alguna relación en el cambio de temperamento? ¿O es meramente un mito? ¿Es una frase coloquial? Más que un mito y más que actualmente sí una frase coloquial, si nos echamos muy atrás a la historia de la medicina, teníamos los famosos humores, ¿no? Y de los humores había la bilis negra y la bilis amarilla. Entonces, por ahí había cierta relación o decía Hipócrates que si una persona era muy enojona, muy asustona, una personalidad muy característica, se asociaba a una enfermedad. Sí pasa muy frecuente que los pacientes nos pregunten, doctor, voy a seguir haciendo corajes si me opera de la vesícula. Exacto. Yo me enfermé de esto. Mira, qué interesante que te lo sigan preguntando en la actualidad. Exactamente. Es algo como que muy arraigado, pero no tiene algún sustento científico. Es una gran tradición cultural, por decirlo de alguna forma. Recuérdanos, Luis Alberto, ¿cuál es la razón de la bilis? O sea, ¿por qué está ahí? ¿Qué produce? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Claro. ¿Estorba? ¿No estorba? No, no, por supuesto que ayuda. Si no tuviéramos esta recirculación de los elementos desde que se destruye un eritrocito, pasa por el hígado, se acumula en una vesícula, llega al intestino y se vuelve a absorber, tendremos algunas alteraciones, ¿no? Al fin y al cabo es el producto de una función de nuestro propio hígado. Entonces, simple y sencillamente es normal tenerla. La segregación es normal. La segregación es normal. Incluso eso que segregamos, las últimas partes de nuestro intestino delgado, antes de alcanzar el intestino grueso o el colon, se encargan de absorber la mayor cantidad de esos pigmentos biliares y que los sigamos utilizando. ¿Y cómo los procesa y los arroja? ¿Es a través de la orina, del excremento? Alguna parte los orinamos, alguna parte se impregnan en las evacuaciones y salen como tal, pero una muy buena parte los reabsorbemos y nos mantiene un balance. En equilibrio. Exactamente. Hay un balance en nuestro organismo. Nos mantiene un balance. Pero cuando esta se dispara, entonces viene exactamente esta serie de manifestaciones y también se presenta la ictericia. Es correcto. Incluso hay gente que tiene algunas manifestaciones, digamos, innatas o del nacimiento muy benignas. Un sígnome de Dubin-Johnson, un rotor que a lo mejor con una desvelada, un ayuno prolongado, pueden estar un poquito ictericos, los podemos detectar. Son cosas más fortuitas y que nos ayudan a no pensar en cosas graves, en diagnósticos diferenciales. Es decir, una elevación pequeña, por estas causas, no nos hacen buscar mayores enfermedades. Pero me imagino que una elevación, digamos, ya considerable, ¿cuánto tiempo pasa para que la persona empiece a manifestar estos síntomas por la elevación de la bilis? Sí, incluso el límite para que podamos nosotros detectarlo clínicamente, ver al paciente amarillo, es entre 2.5 y 3 miligramos por decilitro. Y esto con un par de días que el paciente haya alguna alteración en la producción, en el metabolismo o en la secreción, puede ser inmediatamente perceptible. Ahora, es perceptible porque se pone amarillo, pero él puede tener, por ejemplo, inflamación del hígado, inflamación del abdomen. O sea, antes de ponerse amarillo, la persona puede empezar a detectar otros síntomas que le pueden orillar, a decir, no, vamos con el médico porque aquí puede estar pasando algo. Claro. ¿Sería esto la inflamación abdominal? Depende mucho de la enfermedad que lo provoca. Por ejemplo, una hepatitis es mucho ataque al estado general, fiebre. Cansancio, fiebre. Cansancio, alguien puede considerar incluso que es una enfermedad viral, una influenza, y unos 3, 5 días después, pum, se pone amarillo. Casi siempre acuden al médico cuando notan la ictericia, es como que los alarma más, ¿no? Es lo que te preguntaba, porque a lo mejor no se dan cuenta o confunden determinados síntomas con otra cosa, hasta que ya se ven amarillos es cuando van con ustedes. Habitualmente podrían ahí, a lo mejor incluso, podrían llegar y en lo que se hacen estudios para poder hacer un abordaje apropiado. Y cuando alguien ya adquiere esta coloración, pues el diagnóstico lleva muy dirigido hacia alguna enfermedad hepática o a un sistema relacionado. Yo me imagino que a lo largo de la historia clínica para detectar exactamente estas enfermedades del hígado y por qué se propicia el que se eleve la bilirrubina y después cause la ictericia, pues se han hecho muchos estudios y análisis, estamos de acuerdo. ¿Influye, por ejemplo, el tipo de sangre que haya determinados pacientes con determinado tipo de sangre para manifestar estas situaciones o no tiene nada que ver? No, eso no tiene. ¿Le puede pasar a cualquiera sin importar el tipo de sangre? Exactamente, digamos que las múltiples causas que condicionan el problema no tendrá alguna relación con esto. Así es. Ahora, llegan los pacientes contigo, ya llegan amarillos. Sí. ¿Qué haces con ellos? ¿Cómo los tratas? Digo, habitualmente nos basamos en primera instancia en el interrogatorio. Por ejemplo, un gran problema que tenemos actualmente es el uso indiscriminado de ciertos medicamentos, muchos de ellos considerados naturales, muchos de ellos considerados suplementos, y que condicionan hepatotoxicidad, es decir, inflamación aguda en el hígado, que puede ser tan severa que acaben en una falla hepática aguda, que acaben incluso requiriendo algún trasplante. Pero eso ya es un caso extremo, ¿no? Ya son casos extremos. Ya para llegar a un trasplante. Pero esos datos nos los da el interrogatorio. Igual, si un paciente tiene una gran ingesta de alcohol, si un paciente es muy obeso de la revolución, si un paciente utilizó alguna droga endovenosa, prácticas... O sea, todos estos son factores, finalmente. Exactamente. O sea, que pueden elevar el riesgo de padecer una elevación de la bilirrubina y, por lo tanto, una manifestación como la ictericia. Y estos factores de riesgo, este interrogatorio, es lo que nos permite ir buscando causas probables. Al fin y al cabo, después de este interrogatorio, de una exploración física donde veamos la coloración, donde veamos que el hígado no esté crecido, que no haya datos de una hepatopatía crónica, de un cirrótico, es decir, que pierdan vello, que tengan ginecomastia, que tengan arañas vasculares, algunos estigmas que le llamamos de la enfermedad, nos orientamos a hacer una serie de estudios. Pues lo primero es ver en unas pruebas de función hepática qué grado de afectación tenemos. Son estudios de sangre, por supuesto. Son estudios de sangre, exactamente. Y ahí podemos ver si el paciente nada más eleva la bilis, lo cual llamamos un patrón obstructivo, si un par de enzimas adicionales nos hablan de esto. Estas enzimas son la fosfatasa alcalina y la llama glutamiltransferasa, le decimos comúnmente GGT. O si aparte de este patrón obstructivo, tiene un patrón inflamatorio, es decir, si las enzimas del hígado, aminotransferasa, aspartato aminotransferasa, están elevadas. Y dependiendo de esta situación, se piden estudios complementarios, como por ejemplo, un ultrasonido, pues si pensamos una enfermedad vesicular, un litro obstructivo, una tomografía para las mismas situaciones, un perfil de hepatitis aguda o un perfil de hepatitis crónica, para alguien que sospechamos alguna infección, o a veces incluso, no sé, si es alguien que tomó mucho medicamento, nada, sobredosis, una dosis excesiva de paracetamol, si bien es raro, 5, 6 o más gramos se requerirían para ello, puede condicionar también esta falla. Alguien que lleve 3, 4, 5 días tomando cantidades excesivas, puede ser este hepatitis por alcohol. Entonces, la mezcla del interrogatorio, la exploración física y algunos estudios, nos permiten dar la causa de esta ictericia y el tratamiento correspondiente. Exactamente. Una vez que ya tienes toda esta información valiosa para que puedas aplicar el tratamiento adecuado, según el caso, según el paciente, ¿qué es lo que haces? Digamos, con los diferentes escenarios, porque me imagino que son varios tipos de pacientes los que presencias tú, en tu consulta, presentando este tipo de síntomas. Sí, claro, si por ejemplo es alguien que tenga una hepatitis alcohólica, habrá que obviamente prohibir el alcohol. Bueno, entrada, adiós alcohol. Por supuesto, internarlo, hidratarlo, algunos medicamentos. ¿Internarlo? O sea, lo tienes que... Muchas veces hay que internar este tipo, porque incluso la supresión alcohólica que pudieran llegar a tener, puede requerir del uso de medicamentos tipo benzodiazepinas para controlarlo. Intravenosos, pues. Intravenosos y desinflamatorios tipo de cortisona para ellos. Si nos fuéramos a otro caso de hepatitis, la más común en México, aunque un poquito más, o mejor dicho, por nuestra población, mucho más frecuente en etapas tempranas de la vida, por ejemplo, niñez. Una hepatitis A, lo que hay que hacer es decirle al paciente, tienes hepatitis A, reposa, descansa, come bien, hidrátate, algún sintomático para la náusea, para alguna otra situación, y el cuerpo va a depurar esa enfermedad. Si nos vamos a alguna forma de hepatitis, digamos, crónica o con tendencia a ello, B o C, muchas veces nos apoyamos de nuestros especialistas expertos en el hígado, hepatólogos, porque muchos de estos pacientes van a necesitar medicamentos antivirales, pacientes muy específicos para frenar esa inflamación aguda, pero sobre todo para lograr eliminar el virus y que no progresen hacia un estado llamado cirrosis, es decir, la falla crónica del hígado. Y el tipo que más vemos nosotros los cirujanos gastrointestinales son los pacientes con alguna obstrucción, por ejemplo, una piedra. Muchas veces hay que hospitalizarlos para hacer un estudio que a través de una endoscopía uno puede llegar a esos conductos biliares, destapar, extraer esa piedra y posteriormente poder retirar la vesícula que fue la causa de todo ello. Entonces, son distintos escenarios, como bien lo comentas, dependiendo del origen de este signo que fue la ictericia. Exactamente. Y ya con esto, digamos, con estos tratamientos, ¿se corrige? La gran mayoría de ellos se van a corregir, se va a controlar ese problema. Incluso en los que no podemos, vayamos al extremo de un paciente cirrótico, ya no podemos regenerar ese hígado a menos que se someta a un trasplante. Esos pacientes pueden tener estados de descompensación, están relativamente bien, de repente se descompensan y puede aumentar la ictericia o algunos otros síntomas, perdón, signos, asitis, que se llenen de agua en su abdomen o que tengan algo que se llama encefalopatía, que son alteraciones del estado de conciencia, porque el hígado de igual manera no elimina los productos de desecho. Esos pacientes se optimizan, a veces tienen un factor desencadenante, por ejemplo, una gripa, un estreñimiento, un sangrado que hayan tenido, los puede descompensar. Los podemos volver a compensar y que se normalice, pero tristemente no se puede corregir al 100% este problema, porque ya el hígado está dañado en mucho tiempo de evolución. Exactamente, digamos que es un problema de por evolución, desgraciadamente no hay vuelta atrás, pero por lo pronto detectarlo a tiempo para frenarlo. Claro. Que es importante, no solo por el aspecto meramente amarillento que puede resultar molesto, sino por el daño al propio hígado. Exacto. Que eso es mucho, muy importante, es un órgano vital para nuestro funcionamiento, para nuestra vida, entonces hay que cuidarlo demasiado. Claro. Y a veces se nos olvida. Muy bien, pues doctor Luis Alberto Espino, especialista en cirugía gastrointestinal, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros este viernes platicando de este tema, la ictericia, que ya es el reflejo, la manifestación de una persona ya cuando está amarilla, pero es porque tiene un problema hepático, por decirlo así. Muy bien, Luis Alberto, muchas gracias. Al contrario. Que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Importante que tengas más datos acerca de esto, lo importante es prevenir. Y vamos al segundo tema aquí en Código de Salud. Vamos a hablar de las enfermedades reumáticas que afectan a cerca de 10 millones de personas en México, sino que las más comunes son la artritis reumatoide y la osteoartritis. Vamos a hablar exactamente cuál es el tratamiento que se aplica para este tipo de enfermedades reumáticas y sobre todo cómo se manifiestan para que las detectes a tiempo. Algunos síntomas de la artritis reumatoide incluyen sensibilidad e hinchazón en las articulaciones, rigidez por inactividad, fatiga, fiebre y pérdida de apetito. Algunas complicaciones de la artritis reumatoide incluyen osteoporosis, sequedad en ojos y boca, infecciones, anormalidad en la composición del cuerpo y síndrome del túnel carpeano. Y para platicar más a detalle del tema, agradezco la presencia en Código de Salud de la doctora Sandra Carrillo Vázquez, ella es especialista en reumatología. Doctora Sandra, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Mariana, un placer estar contigo. Al contrario, muchísimas gracias. Vamos a hablar de la artritis reumatoide, entiendo que es uno de los padecimientos de enfermedades reumáticas muy importantes, digamos con una tasa elevada que se presenta entre la población mexicana, que afecta de una manera importante a quienes la padecen, de una manera en que muchos son, es una enfermedad incapacitante, los separa de muchas actividades, pero afortunadamente hay tratamientos muy eficaces que se pueden aplicar en nuestro país para que estas personas retomen nuevamente sus actividades cotidianas. ¿Por qué se origina? ¿Por qué se causa la artritis reumatoide? Sí, fíjate que, bueno, primero quiero agradecer la invitación y además es súper importante para nosotros porque este es el mes de la artritis reumatoide, justo el 12 de octubre fue el día mundial de la artritis reumatoide y entonces para nosotros es muy importante que la población general sepa qué es esto. Entonces, regresando a tu pregunta, la artritis reumatoide es una enfermedad inmunomediada. ¿Qué quiere decir esto? Todos nosotros tenemos un sistema de defensa que está hecho para protegernos y también está hecho para reconocer lo que no es nuestro, pero este sistema de defensa sufre un cambio de la nada y con algunos factores genéticos y algunos factores ambientales en algunos pacientes y entonces se empieza a reconocer como no propio la cápsula que cubre las articulaciones. Eso provoca inflamación. Entonces, el problema aquí es una inflamación persistente y eso provoca dolor articular, inflamación articular, limitación de la función y entonces eso hace que los pacientes pues tengan una calidad de vida deteriorada. Generalmente, la artritis reumatoide es una enfermedad que no se cura, pero que se puede controlar como muy bien lo has dicho y aquí lo importante es detectarlo a tiempo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que un paciente con artritis reumatoide va a experimentar? Primero, dolor en las articulaciones, generalmente más las articulaciones pequeñas, las articulaciones de los dedos de las manos, las articulaciones de las muñecas, los tobillos, los dedos de los pies. Comienza con un dolor entonces. Comienza con dolor. Con dolor. Y es por la inflamación. Y es por la inflamación. Y además de dolor, tienen limitación. Algo muy característico es que los pacientes en la mañana cuando se levantan están rígidos. Ellos dicen, estoy tieso, no me puedo mover, no puedo abrir la llave del baño, no puedo destapar la botella del shampoo. Entonces, conforme va pasando el día, eso va mejorando. Entonces, esto es algo muy característico porque es una rigidez y un dolor inflamatorio que el dolor da en reposo y mejora con la actividad. Diferente de como cuando, no sé, a lo mejor tú te lastimas un tobillo, si caminas mucho te duele más, pero si reposas, el dolor te baja y eso es un dolor por una lesión. Entonces, es diferente del dolor inflamatorio. Y algo muy importante, pero muy importante, esta es una enfermedad de gente joven. Regularmente, cuando alguien oye artritis, se imagina a una gente mayor o cuando alguien oye hablar de un reumatólogo, dices, pues es que no estoy tan grande para ir con un reumatólogo. Pero la mayoría de los pacientes con artritis reumatoide presentan la enfermedad entre los 20 y los 50 años. O sea, gente muy joven. Si una persona con 23 años ya puede presentar la artritis. De hecho, hasta niños, pero ahí se llama diferente, se llama artritis idiopática juvenil, pero 25 años, 30 años, en plena flor de la juventud, en plena etapa productiva de la vida. Entonces, primero tienen dolor y se imaginan, dormí mal, hice algún esfuerzo, se lo explican por alguna otra cosa. Pero cuando eso ya dura más de seis semanas, eso ya no es nada normal. Claro, por supuesto. Y tienen que ir con el reumatólogo. ¿Qué te parece, doctora, si hacemos una pausa y al regresar nos platicas por qué se origina esta inflamación? ¿Qué causa la inflamación? ¿Qué causa que una persona incluso de 22 años, de 20 años, ya comience con síntomas de artritis reumatoide? ¿Te parece? Claro. Hacemos una pausa en Código de Salud. Regresamos con más. Empieza la postemporada en la UNEFA. Tras sorprender a los leones anáhuac, los pinces de la UVM se meten al Gaspar Mas buscando su primer triunfo en este estadio. Los auténticos Tigres tienen una oportunidad de oro para meterse a los playoffs y ser contendiente al campeonato. Desde Monterrey, Nuevo León, liches de la UVM ante los auténticos Tigres. Por Heraldo Media Group y Sports Fan Network. Viernes, en vivo, siete de la noche. En dos mil dieciséis, Grupo Andrade decide incursionar en medios informativos relanzando El Heraldo de México, un periódico que modernizó la industria. De forma paralela nace Heraldo de México punto com punto MX y dos años después de transmitir nuestros contenidos en plataforma digital, se materializa el sueño en televisión. En dos mil diecinueve, El Heraldo de México incrementa su oferta multimedia con señales de radio en el país, con el compromiso de atender las preferencias y necesidades de la audiencia, generando contenidos originales, información veraz y de calidad. Hoy, Heraldo Media Group se robustece transmitiendo en la República Mexicana con el firme objetivo de lograr contacto uno a uno, transmitiendo programas unitarios, formatos y noticieros que nos permitirán lograr mayor cercanía con las audiencias, potenciando el alcance de nuestros contenidos a millones de hogares. Es la H de El Heraldo la que sí se pronuncia, ejerciendo un periodismo valiente y libre. La H que no se queda callada, la que critica y propone. En El Heraldo de México, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Media Group. Heraldo Media Group Ya estamos de regreso, estamos en Código Salud. Si en estos momentos te vas integrando a la transmisión, estamos platicando con la doctora Sandra Carrillo Vázquez, ella es especialista en reumatología. El tema de hoy, artritis reumatoide. Nos comentabas, doctora, que la causa principal, digamos, la manifestación primera es la inflamación de las articulaciones que causa un dolor espantoso. Exacto. ¿Por qué se inflaman las articulaciones? ¿Y por qué lo mismo da si eres joven que si eres viejo? Bueno, cuando hablamos del sistema de defensa, del sistema inmunológico, pues nosotros nos imaginamos solamente unas células que nos protegen, pero no sabemos cómo es que sucede eso. La manera de protegernos es con inflamación. Entonces, aunque parezca una cosa rara, cuando nosotros tenemos gripa, te da fiebre, te da dolor de cuerpo. ¿Por qué? Porque esas células de defensa están liberando sustancias que promueven inflamación y te sientes mal, pero esas sustancias lo que están tratando de hacer es matar a la bacteria o matar al virus. Y proteger al organismo. Exactamente. ¿Lo mismo hacen las articulaciones? Lo mismo hacen las articulaciones, pero con la diferencia de que lo que están atacando es propio y ahí es donde viene la aberración. Entonces, la inflamación está persistente. ¿Por qué? Porque la bacteria no se muere, porque no es una bacteria, no es un virus, sino que es una célula tuya que el sistema inmunológico de repente la desconoció y empezó a lesionarla. Entonces, esa célula no la va a cambiar y hay dos sustancias principales, una que se llama interleucina C y otra que se llama factor de necrosis tumoral alfa, aunque hay muchas más, pero esas son las que están bien caracterizadas y entonces esas son las que perpetúan el proceso inflamatorio. Afortunadamente, ahora ya hay tratamientos que específicamente bloquean esas sustancias que hacen que los pacientes tengan una evolución totalmente diferente, que les cambie la vida, que estén como si no tuvieran la enfermedad. Exactamente. Mira, y antes que entres a detalle, ¿cómo funcionan estos nuevos tratamientos que sé que se llaman biológicos? Que son tratamientos, son medicamentos súper avanzados, importantísimos, porque bien es cierto, como lo comentas, doctora, la gente vuelve prácticamente a su vida cotidiana, a la normalidad y son felices, porque la artritis reumatoide maltratada o no tratada logra incluso que la gente se deforme. una discapacidad. ¿No? Una discapacidad impresionante. Yo he visto personas que están así, literalmente así, chuecas, espantosos, y con unos dolores que no toleran, no pueden, pobres personas. Dime una cosa, ¿esto tiene un factor genético? Sí, hay predisposición genética. Hay predisposición. No es herencia, no es como que el papá diabético o la mamá diabética al 50% de la descendencia va a tener la enfermedad, pero sí hay predisposición genética. Esto quiere decir que si nosotros, alguien en nuestra familia tiene la enfermedad, bueno, cuidado, porque tenemos el riesgo. Entonces, tenemos que cuidar los factores que promueven la aparición de la enfermedad. Uno de ellos, súper importante, el tabaquismo. El tabaquismo es un detonante de enfermedad reumática. Detonante de N cantidad de enfermedades en este mundo, pero definitivamente también tiene un factor importante en la aparición de una artritis. Exacto, porque el tabaquismo modifica la conformación de las proteínas y eso hace que las reconozcan como no propias. Y bueno, finalmente también algunos factores como la edad, algunas cuestiones ambientales. El hecho de ser mujer es más frecuente. Hay más mujeres con artritis que hombres. Sí, son tres mujeres por cada hombre. Entonces, esto tiene que ver un papel importante con los estrógenos. Entonces, con ese antecedente, pues sí, hay que estar pendiente de que uno pudiera tener el riesgo de la enfermedad. Y cuando hablamos de predisposición genética, no queremos decir que solamente la descendencia, porque lo que me preguntan los pacientes, oiga, mi hijo puede tener, bueno, pues sí, pero también puede tener su hermano o también puede tener su papá, porque no es raro que diagnostiquemos al hijo y a los años diagnostiquemos al padre. Entonces, ahí es donde está que tienen probablemente genes que se comparten que hace que la enfermedad se pueda expresar en un momento dado. Y dime una cosa, doctora, con la experiencia que ustedes tienen y la experiencia clínica me refiero con esto, cuando los pacientes llegan ya directamente referidos con ustedes, ¿qué grado o qué porcentaje de avance desgraciadamente ya tiene la enfermedad? Porque a lo mejor al principio se desconoce, la gente a lo mejor se automedica, va por determinadas pomadas a la farmacia, se las pone, quizá al principio sí le sane un poquito, pero la manifestación va a seguir y va a continuar. Y yo me imagino que incluso ven estos casos como yo hacía la postura hace rato, ya muy extremos. ¿Qué grado de avance tiene la enfermedad desgraciadamente ya cuando llegan los pacientes con ustedes? Sí, es una cosa muy importante, fíjate que se han hecho algunos estudios en los que se ha visto de cuánto tiempo pasa desde que el paciente empieza con los síntomas hasta que llega con el reumatólogo. Así es. A veces pueden ser hasta 10 años. Mucho tiempo. Y en 10 años la enfermedad ya progresó, como bien dices, ya tiene daño estructural. Pero aguantando 10 años tantos dolores. Sí, la gente aprende a vivir con dolor desafortunadamente. Qué fuerte. Sí, aprende a vivir con dolor, pero ya van con uno cuando ya tienen discapacidad, cuando el paciente ya no puede trabajar. Entonces estamos hablando de un avance importante de la enfermedad por arriba del 60-70%. Sí, y eso pasa porque primero son gente joven como decía hace un momento y se explican el dolor pues por el cambio de clima, que porque ellos piensan que se agarraron frío y luego caliente, eso les provoca dolor. Entonces lo van postergando y lo van postergando y dicen no, no puedo tener una enfermedad crónica. Afortunadamente creo que ahora las cosas han cambiado más y la gente va sabiendo más la existencia de esta enfermedad y ya acude más tempranamente con el médico. Y entonces ya podemos hacer nosotros más cosas y evitar que lleguen pacientes como ese paciente que tú dices que no se puede ni siquiera vestir sola o que no se puede dar de comer sola, aunque desafortunadamente en las regiones marginadas eso se sigue viendo porque los pacientes no tienen acceso a los servicios de salud. Sí, claro. Y ahí es cuando pasan los 10, 14 años y entonces la situación es más difícil, más compleja. Dime una cosa, una vez detectada a la persona, dependiendo del grado de avance del padecimiento, ¿cuál es el tratamiento? Ahora sí, platícanos exactamente del tratamiento per se. Bueno, tratamientos para triste reumatoide ahora hay muchos, afortunadamente las estrategias de tratamiento han cambiado mucho y no es lo mismo tratar a un paciente que tiene menos de dos años de evolución que uno que tiene una triste reumatoide establecida ya con daño estructural. Entonces tenemos tratamientos de primera línea que así se llaman, que son modificadores de la enfermedad, generalmente medicamentos tomados que no son analgésicos comunes, eso es solamente un sintomático, sino que son medicamentos que modifican el sistema inmunológico. Si el paciente no respondió a esa primera línea, entonces hay una segunda línea y esto dependerá si el paciente tiene factores de mal pronóstico, ¿cuáles son factores de mal pronóstico? Edad mayor de 50 años al inicio de la enfermedad, tabaquismo, manifestaciones extraarticulares, porque también es algo muy importante que los pacientes con artritis reumatoide no solamente tienen dolor articular, sino que pueden tener afección ocular, afección de la piel, afección pulmonar, que no es nada rara. Entonces, si el paciente tiene manifestaciones extraarticulares, además de un tratamiento multidisciplinario, ya sea con el dermatólogo, con el oftalmólogo, pues entonces ese paciente generalmente es candidato, sí, a terapia biológica. Y entonces la terapia biológica, bueno, ahí abre otro abanico de posibilidades. en tecnología, tengo entendido, ¿no? Son los medicamentos más modernos que existen. Los más modernos, la terapia biológica, que cada vez hay algunos que son más sofisticados y las moléculas pequeñas que también son medicamentos sintéticos, que son tabletas, pero que son igual de efectivos que la terapia biológica. Y esos son tomados. Entonces, no son inyectados como los biológicos. Todos los biológicos son inyectados como si fuera insulina o intravenosos. Sí, tienen que acudir, los pacientes tienen que ir al hospital para que les sea proporcionado el medicamento. Y las moléculas pequeñas que son los que más recientemente han salido son ya medicamentos por vía oral, pero también hay que estarlos vigilando muy de cerca porque son medicamentos especiales. Y explícame rápido, doctora, ¿qué hacen estos medicamentos que la reacción es positiva, es impresionante en los pacientes? Una persona que tenía, digamos, una manifestación muy notoria de la enfermedad, pues prácticamente pasa desaparecida. A lo normal. Y regresan a la normalidad, pueden agarrar sus cosas, trabajar, hacer ejercicio. ¿Qué hacen estos medicamentos casi casi milagrosos? Estos medicamentos son milagrosos porque bloquean las moléculas específicas que provocan la inflamación y al hacer eso frenan la enfermedad. Y con el frenan la enfermedad disminuyen la inflamación, disminuyen el daño de la estructura, la enfermedad no progresa, no hay dolor y el paciente se puede reintegrar a su vida lo más normal posible. Importantísimo. Y además, ya se encuentran disponibles en nuestro país, ¿verdad? En nuestro país los tenemos todos, tenemos reumatólogos que tienen muchísima experiencia con este tipo de tratamientos, entonces si algún paciente tiene alguna duda que se acerque a un reumatólogo certificado que todos van a estar entrenados para poderlo prescribir. ¿Como tú, por ejemplo? Por mucho gusto. Claro que sí. Pues doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Platicar que bueno que además hiciste énfasis en que también no solo octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama, sino también es el mes de la lucha contra la artritis reumatoide. A veces se nos olvida porque de repente le damos un poquito más de espacio a otras enfermedades que sí se lo merecen. Claro, sí, todos son importantes. Muchísimas mujeres tienen cáncer de mama en nuestro país, pero también hay muchas personas y también muchísimas mujeres con artritis reumatoide. Exacto. Importante que lo pusiste en la mesa. Doctora Sandra Carrillo Vázquez, muchísimas gracias. No, al contrario. Que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros en Código Salud. Y vamos con el tercer tema del día. Tú lo sabes, los viernes son viernes de salud visual. Un examen oftalmológico. Tiene una duración aproximada de 45 a 90 minutos y busca detectar signos de enfermedad o cambios en la visión. Importante, ya te practicaste uno, te presento más datos porque ya está con nosotros nuestro colaborador, el doctor Juan Pablo Olivares. Condiciones a examinar en un examen oftalmológico. Agudeza visual. Respuesta en las pupilas. Visión lateral. Movimiento ocular. Retina y nervio óptico. Y precisión ocular. Tipos de exámenes oftalmológicos. Refracción y agudeza visual. Averrometría. Topografía corneal. Paquimetría. Biometría. Y queratometría. La Corte. La Corte. El doctor Juan Pablo Olivares, oftalmólogo especialista en cirugía de catarata Y además colaborador de este espacio todos los viernes de salud visual Juan Pablo, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, buen día Hola Mariano, buen viernes Muchísimas gracias, igualmente Fíjate que la vez pasada que platicamos aquí con varios colegas tuyos sobre el Día Mundial de la Salud Visual Tocaste varios temas y uno de los temas que yo creo que son importantes que todo mundo en materia de prevención debemos tomar en cuenta Es hacernos un examen de la vista, así de sencillo, ¿no? Así de sencillo, el problema es que muchas veces no acudimos hasta que ya comenzamos precisamente con determinados síntomas en la visión Ya no vemos bien de cerca, ya no vemos bien de lejos, empieza como que a nublarse la visión, etcétera, etcétera Ya corremos con ustedes ¿Por qué es tan importante practicarnos un examen oftalmológico? ¿De qué sirve? ¿Qué nos hacen? ¿Qué nos checan? Bien, pues la importancia radica en la prevención Y como todas las enfermedades, las enfermedades visuales son mucho más fáciles de tratar Cuando lo hacemos de manera temprana, cuando empiezan los problemas A esperar cuando ya llegan los pacientes en estados avanzados de diferentes enfermedades, ¿no? Lo mismo que están platicando ahorita los especialistas de ictericia, de artritis reumatoide Lo mismo Lo mismito, entonces el tema siempre es la prevención Y en casi todos los programas de salud deben de estar encaminados principalmente a prevenir las enfermedades Entonces, lo que buscamos en los exámenes de salud visual es encontrar datos tempranos de enfermedades Que podamos tratar en su momento y prevenir que la visión se deteriore de manera importante en los pacientes Ahora, cuando uno lo hace es porque acude primero con un optometrista O sea, el especialista como tal para practicar un examen de este tipo es un optometrista, ¿cierto? O directamente con un oftalmólogo ¿Quién es el que primero nos tiene que introducir a este estudio? Mira, esto es una buena pregunta La verdad es que no hay una ruta determinada en decir Primero hay que ir con el optometrista o primero hay que ir con el oftalmólogo En México la optometría no está integrada realmente a los servicios de salud Como tal, hay otros países en donde sí la optometría Pero en México no No, en México no Donde los optometristas están capacitados de tal manera en que los pacientes son referidos a ópticas Y ahí los optometristas realizan una primera determinación de cómo está el ojo Hacen algunos estudios Y dependiendo de esto lo refieren ya dentro del sistema de salud a los oftalmólogos En México no es así Y la mayoría de las ópticas que vemos en la calle Pues no están desintegradas a un sistema de salud No tienen realmente un plan de referencia Si encontramos algo mal en un paciente Es decir, específicamente va a ir a tal hospital con tal oftalmólogo No, esto no es así Entonces un poco el paciente se queda a la deriva de Pues ya fui, me hicieron un examen de visión, no veo bien Y nada más me dicen pues ve y búscate un oftalmólogo Entonces en realidad no hay un camino crítico Pero cualquiera de los dos de entrada Podrían hacer un examen inicial de visión Hay optometristas muy capacitados, muy buenos En México que pueden hacer este diagnóstico inicial Y mira, precisamente estamos viendo en imágenes en estos momentos Tenemos en la pantalla de atrás en nuestras espaldas Ahorita lo vemos a full de pantalla Ahí está precisamente una serie de exámenes médicos Que se hicieron aquí en las instalaciones del Heraldo Media Group Hace 15 días exactamente Que tú también organizaste junto con Código Salud Juan Pablo Para el personal del periódico y la televisión y el radio Y entonces pues un especialista que en este caso sí es un optometrista Trajo esta serie de equipos La gente se formó y empieza a tener esta revisión Si nos puedes ir guiando Juan Pablo ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla para que la gente Que no ha acudido a hacerse un estudio ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que puede encontrar una vez que acuda con el especialista? Si quiere ver cuál es la condición O cuál es su estado de salud visual Claro Digamos que el estudio de los ojos inicialmente se divide como en dos partes Uno es la parte óptica Que es lo que estamos viendo ahorita en la pantalla Que es principalmente saber cuánto ven los pacientes Y saber si necesitan el uso de algún aditamento para corregir visión Como son lentes, lentes de contacto Por eso le colocan a esta persona, por ejemplo a este compañero del Heraldo Este tipo de equipo en los ojos Que son como otros lentes Pero bueno, entiendo que para el especialista Les están indicando una serie de datos interesantes Para el diagnóstico Así es, aquí lo que estamos haciendo Lo que se ve en la pantalla es un estudio de refracción Se llama retinoscopía En donde se ve a través de sombras Como vimos está bastante oscuro el cuarto Y a través de las sombras que se producen en la retina Se van colocando lentes Para ir encontrando la graduación del paciente Esta es la manera manual Y hay una manera automatizada Que vemos también, por ahí salió la imagen De un aparato en donde de manera automática El equipo nos da cuál es la graduación del paciente Este es, digamos que el examen óptico inicial Es tomarle la visión al paciente Saber cuánto ven Ver qué tipo de lentes requieren Y si con eso logra una visión adecuada Si los pacientes con eso logran una visión adecuada Prácticamente sabemos que en la mayoría de los casos No van a tener ninguna enfermedad Requiere tal vez de tomarse la presión Como un poquito Algo extra Que generalmente ya hacemos los oftalmólogos Ya no lo hacen los optometristas Pero el hecho de saber que un paciente ya con lentes Logra una visión adecuada Nos descarta la gran mayoría de los padecimientos Entonces es por eso que los optometristas Nos ayudan mucho en corregir esto Y en saber que la mayoría de los pacientes Que ya logran una buena visión con lentes O con lentes de contacto No requerirán en muchos casos Ir al oftalmólogo Pero hay algunos que sí Y entonces está el examen ya oftalmológico completo Que como bien decía la nota al principio Dura 45 a 90 minutos E incluye no solo la parte óptica Sino ya una revisión más especializada Que es lo que se hace en consultorio Desgraciadamente por los equipos Por la cantidad de equipos La transportación que es complicada No la pudimos traer aquí A esta revisión que hicimos Al personal del heraldo Pero esos equipos Lo que hacen básicamente es Es un microscopio Que de manera Digamos que ya al ver las estructuras De manera agrandada Nosotros podemos encontrar Diferentes enfermedades en los ojos O sea manejan me imagino Que son equipos que manejan Un sofisticado programa de cómputo Finalmente para que el especialista Pueda hacer más grande la imagen Y encontrar los detalles Que pudiera encontrar ¿Qué es lo que encuentra finalmente? Al ver el ojo Ven toda su estructura ¿Cierto? Exacto La revisión oftalmológica inicial Digamos lo que estamos buscando Son alteraciones en la anatomía Y en la función de los ojos Entonces vemos todas las estructuras De manera ampliada Porque estamos trabajando Con estructuras súper súper pequeñitas En cuestiones de micras Nosotros los oftalmólogos Trabajamos en Pensamos en micras Las micras Pues recordemos que es Un milímetro Se divide en mil micras Y entonces hay grosores En estructuras que estamos hablando De 20 micras De 4 micras De 550 micras Por ejemplo en la córnea Entonces necesitamos equipos Que nos agranden Todas estas estructuras Para ver cambios pequeños Que se traducen en enfermedad Y en mala visión Para los pacientes Entonces Son equipos Sí Algunos Como tú dices Digitales Computarizados Hay otros que son Meramente ópticos Como es la lámpara de hendidura Que esa es la más común Que todos conocemos Que es como un microscopio Una torre de luz Y pones la barbilla Te colocas así Y el especialista Está muy cerquita de ti Pero está checando Toda tu estructura ocular Y eso es un microscopio Con una luz especial Y un sistema óptico Para agrandar las estructuras A pesar de que se tienen Estos aparatos ¿Cuál es la razón Por ejemplo De sentar al paciente A un lado Y empezar a leer Las clásicas letras Que te ponen un póster Enfrente No sé que tanto importe La distancia No sé si haya Digamos algún Rango específico Alguna estructura Ya determinada Y empiezas a leer Las letras Te tapas un ojo Luego te tapas ¿Esta razón A qué ayuda Digamos esta dinámica ¿De qué nos sirve? Sí La cartilla Se pone a una distancia De seis metros Seis metros Sí Existen espacios Más pequeños En donde se puede Ajustar la distancia Y a veces Se pueden hacer Los exámenes A dos A tres metros Pero en realidad Está diseñada Para hacerse A una distancia De seis metros Y nosotros Lo que hacemos Es que a pesar De que estos aparatos Muy sofisticados Nos den la graduación Del paciente Tenemos que asegurarnos Que el paciente Tolera esa graduación Porque el equipo Nos da La graduación Para lograr Que el ojo Quede como un sistema Óptico Perfecto Digamos Pero muchas veces El cerebro No Tolera Esos lentes Entonces recordemos Que al final Vemos con el cerebro Los ojos Nos sirven Como órgano Sensorial Para captar la luz Y transmitir Y mandar toda esa información Al cerebro Pero el que ve Es el cerebro Si el cerebro No se acostumbra A pesar de que yo necesito Los lentes Me los pongo Y no estoy viendo bien Es porque En cierta manera El cerebro Está corrigiendo Todavía algunas imágenes Que se ven borrosas Entonces Hacemos esta prueba De lentes Y de decirle al paciente Con que lente ves mejor Con este O con este Y es lo que estamos viendo Ahí las imágenes En donde se están cambiando Los lentes En este armazón de pruebas Para que el paciente Sea al final El que decida Con que lente Ve mejor Entonces pueden ser Cambios pequeños Obviamente Pero Pero Al final La graduación Que se pone A los pacientes Es la que Ellos deciden Que es con la que ven bien Ahora Es importante Que acudamos Por ejemplo Cada determinado tiempo A un examen De este de visión O es hasta que Empecemos a determinar Ciertas irregularidades En nuestra vista Claro Regresamos al tema De la prevención Como siempre Lo decimos Y lo Lo que se recomienda Es una revisión Una vez al año Con el oftalmólogo Para detectar De manera temprana Enfermedades Ahora Si ya estamos Teniendo Disminución De la visión Cambios En los colores En que ya no podemos Leer bien Después de cierta edad Ya sabemos Que nos empieza A afectar La presbicia O la vista cansada Ya no podemos leer Si notamos Si notamos distorsión En imágenes Pérdida De la visión A los lados Hay gente Que de repente Se da cuenta Que ya no está Viendo bien Los escalones O si está manejando No ve bien El retrovisor A los lados En el coche Entonces Todos estos datos Nos hablan De diferentes enfermedades Y obviamente Hay que acudir En ese momento Inmediatamente Al oftalmólogo Pero antes De llegar A esto La recomendación General De todos Los oftalmólogos Es acudan Con nosotros Una vez al año Para prevenir Enfermedades Importantes Y para detectarlas A tiempo Que eso nos ayuda Muchísimo En el tratamiento Y en prevenir Que la visión Que se pierda Sea definitiva ¿Y cuáles son Los parámetros O digamos Cuáles son las mediciones A nivel mundial Que se tienen Según la literatura Médica Sobre las graduaciones Que se tienen Cuando uno comienza Con problemas De astigmatismo Miopía Hipermetropía ¿Cómo están Establecidas? Pues en realidad No hay un consenso Es decir A partir de Tanta graduación Este Se debe De iniciar El tratamiento Con anteojos Esto varía Un poco Dependiendo De la necesidad De cada paciente Hay personas Que No solo depende De la graduación Que tengan Sino Del Del Tipo De graduación Y Cómo está configurada La estructura De la córnea Etcétera Y hay pacientes Que pueden tener Una graduación De 0.50 De miopía Y no requerir Lentes Nunca Y hay otros Que por el tipo De Como decía Cómo está configurada Su córnea Porque a veces Se unen Con astigmatismo Y porque su trabajo Es minucioso Necesitan tener Una visión Perfecta Pues ese 0.50 De miopía Va a requerir De usar lentes Todo el tiempo Entonces En realidad Aquí hay que Individualizarlo Y no hay Un consenso En general Pero lo que sí Es que Siempre que el paciente No logre Una visión Adecuada Sin los lentes Lo que se recomienda Es poner Unos lentes O lente de contacto Es lo que te quería preguntar ¿En qué momento Cuando sí está hecha La recomendación Para la colocación De unos lentes de armazón O unos lentes de contacto ¿Qué hace la diferencia Entre uno y otro? ¿Por qué? ¿O es decisión Del paciente? Yo creo que es Pues es una decisión En conjunto Entre el paciente Y el médico Ajá Hay pacientes Que tienen Una Indicación médica Muy clara Por ejemplo Pacientes con Queratocono Que es una enfermedad En donde se deforma La córnea Y en vez de ser Como un domo Tiende a ser Más como una forma Cónica De ahí viene el nombre Y el lente de contacto Tiene un efecto No solo de De lente Sino de corrección Sino de corrección Que hace como Un vendaje Y entonces Aplana la córnea Y esto le da Un moldeamiento En donde regresa A su forma Más original Original Pero hay Algunos otros pacientes Que no tienen Indicación médica Y simplemente Es por La comodidad De no tener Los lentes Por el tiempo Entonces Pues eso realmente Depende de Una decisión mutua Entre el paciente Y el especialista Muy bien Pues Juan Pablo Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Este viernes Para platicar De la importancia De lo que son Los exámenes médicos Los exámenes De revisión visual Que tenemos que acudir Constantemente Precisamente con ustedes Los especialistas Sobre todo Como siempre Hemos insistido Y hasta Nos seguiremos Y no nos vamos a cansar De repetir La prevención Es importante Gracias a ti Súper importante Gracias a ti Por la invitación Y por supuesto Sí Lo más importante En cualquier enfermedad No solo en la oftalmología Sino en cualquier especialidad Es la prevención Así es Juan Pablo Olivares Muchas gracias Que tengas un excelente fin de semana Gracias a ti Te vemos el próximo viernes Ya nos vamos Muchísimas gracias Por tu compañía Quédate a continuación Con Carlos Allende Ya está listo En palitos y bolitas Recuerda la repetición De Código de Salud Por la señal Del Heraldo Televisión En punto de las 5 de la tarde Mi nombre es Mariano Rivapalacio Y a nombre de todos Quienes hacemos posible Este espacio Gracias Nos vemos el próximo lunes A las 11 de la mañana